Entramos en la crisis, puñetazos y afatadas Despertamos del sueño, cosidos apuñalados Entramos, camaradas, compañeros, amigos Jurando odio y venganza y eterno fascismo Estabas en tu barrio a los años 90 Y mucho tiempo más tarde, las calles siguen siendo nuestras La prensa daba alas, el terror de los cerdos Las calles siguen mintidas, las trincheras, en la cruz de nuestros huevos En una alta batalla, conseguimos romper su espalda Ningún respiro en fascismo, ni en la música, ni en las gradas Estabas en tu barrio a los años 90 Y mucho tiempo más tarde, las calles siguen siendo nuestras ¡Marí! 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 ¡No alcanzan! ¡Dinocis mandan! ¡Marí! ¡Marí! ¡No alcanzan! ¡Dinocis mandan! ¡Una lección aprendida! ¡Que sirve en nuestros días! ¡Sangre por sangre! ¡Jamás poner la otra mejilla! ¡Cada semana Madrid era un puto campo de batalla! ¡Donde los nazis probaron el fuego de nuestra rabia! ¡Marí! 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 ¡No alcanzan! ¡Dinocis mandan! ¡Marí! 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 ¡ içinde la ć planetís mandan! ¡Alginafis mandan!